Es de noche pero podemos ver como si estuviéramos a pleno día, gracias a la poción de visión nocturna que te enseño a hacer a continuación. Lo primero que vamos a colocar va a ser la verruga del nether, luego la zanahoria dorada. Si te gusta el vídeo, apóyalo suscribiéndote y dejando tu like, eso me ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido. Solo saldría una poción de visión nocturna de 3 minutos, la cual subiríamos a 8 añadiendo redstone. Y con esto ya tendríamos las 3 pociones de visión nocturnas de 8 minutos y ahora esta poción funciona perfectamente. Si no me creéis, pongámoslo a prueba. Como podéis ver el mar, tipo se ve todo, esto normalmente no se vería. Luego, si estuviéramos bajo tierra sin esta poción no se vería absolutamente nada. Pero gracias a que la tenemos sí que se ve. Así que confirmado, esta poción funciona 100%. Suscríbete crack.